Amiga Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento Ceros hasta el propio Viento Tú es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes De nacer te estaba Amando Y ahora tengo que morir De ser Que locura Enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme Justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento Ceros hasta el propio Viento No es un amor voraz No es un amor voraz Que crece como el fuego Si creo que antes Si creo que antes No es un amor voraz Que locura fue fijarme yo No es un amor voraz En el amor voraz En el amor voraz Mami Mami Cuidado en mí, el deseo de poseer que locura fue, enamorarme de ti, tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel, rozando de placer, pero solo en sueño. ¡Ay! Amiga, ¿tú quieres? ¿Cómo entiendes? Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez, te enseñaré lo que es amor, quemaré tus ventanillas, desenticiaré de mí, todos mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor. ¡Síbete! He venido para hablarte, y de mi cosa contarte, que conozcarte, sí, sí. Por mi edad tú me dejaste, que dominó lo que hallaste, y que comienzo a beber, y no es así. Otra mujer, ese amado, que he sufrido, que he llorado, y he vivido lo más dulce del placer. No sé, no sé niña, no sé niña 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 ni Amor, pa' que sobre Otra mujer he llamado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más fuerte del placer No sé ni el pedernido No me juzgues, te lo pido Reconocer que el amor llegó esta vez Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes en el camino Con el mal de hombre De un amor se ve el reto Que el amor fue aquel de tu hombre Yo no soy un niño Ya sí, ya sí, ya sí Ahora sí, con igual Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Con el mal de hombre Con alma de hombre Cariño, el amor lo quiere dar Y yo te quisiera amar Déjame te perejame Con el mal de hombre Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Esa es la prueba Con el mal de hombre Con el mal de hombre Yo te quiero demostrar Lo que siento por ti Pero tú no me respondes Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Quarenta y veinte Soy cara de niño Su cara de niño, su cara de infante, su cara de hombre Y en las cositas del amor hasta puedo yo enseñarte Su cara de niño, su cara de hombre Pues si lo quieres saber, muchacha mucho ha vivido Su cara de niño, tú me gustas por mi cara, por mis años sin saber Su cara de hombre, reconoce lo vivida El amor llegó esta vez Ya voy a llegar Niño No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder No anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora el tiempo que sigas andando sin ti a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto sé Me enunció al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Si, ahora el tiempo que sigas andando sin ti a tu lado Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto sé Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto sé Si, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto lo sé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, si a tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer Y en verdad, ausaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es eso Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas, te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Cárgate, me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Renunció al carro que saciaba mi sensía Y que fue destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Tu amor me dará lo que pido, ya lo verás No, 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 no A la larga perderás, me fallaste, eso yo te lo aseguro Me fallaste y de qué manera Amor es como el nuestro que daña a mis pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tonto Nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Como los unicornios van desapareciendo No debe morir jamás Amar y ser amado Amar y ser amado Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Ese amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Qué cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario El amor nadie se salva Y eso es así Te veo De lejos en la disco Bailando solita y creo Que hoy el destino Nos puso una cita y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Eres el centro de atención Tú eres fuego De lejos se nota Que atracción Entre los dos Una conexión Ya no lo vemos Y dame el chance De sacarte a bailar Esta noche contigo Me quiero quedar Responde a mi señal Si de te bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Decidete bandida Déjame ser tu bandido Ya no me digas No me digas que no Te veo De lejos se la visto Bailando solita Y creo Que hoy el destino Nos puso una cita Y leo Tu lenguaje corporal Me dice que quieres perreo Dame la señal Y yo me acerco Eres el centro de atención Tú eres fuego Dame la señal Que yo me pego Eres el centro de atención Tú eres fuego Castel Dímelo Ya tú sabes quiénes somos Castel Urbano, baby Pablo Figuero, S.B. Dímelo, Cri 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 es el versátil Ya no me digas No me digas Que no Hola bonita Qué tal Es tu día Cómo te va Veo que un poco mal Por tu expresión Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar No intentes detener A alguien que Tanto te hiere No puedes vencerlo Mejor dile Y le dile Goodbye Ya me voy Adiós Se acabó Tu tiempo pasó Ya se te fue el tren Y ya yo no estoy Todo terminó Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Y ya yo no estoy Todo terminó Si algo pasa Dime Estoy aquí Para ti Tú vales mucho No te menosprecies Por un canalla Que no te valora Y te merece Cada pelea Te hunde más Nadie tu luz La tiene que apagar Diles idiota Que te maltrata Que por amor No te vas a matar Baby Déjale que suena Cris Cris el versátil Castel Urbano Pablo Firo Ese Ya no vivas Con la gente Solo déjalos hablar Que si lo haces bien o mal Siempre te van a criticar No te preocupes de hoy Que mañana estará bien Y que digan lo que digan Eso no te importa Girl Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale Bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dale muévete Te quiero ver Deja la pena Dale pégate Un pasito para atrás Y a bailar Déjalo timido en otro lugar Suéltate Suéltate Ye No te aferres más Que todo en la vida Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale Bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Suéltate Ye No te aferres más Que todo en la vida Pasa por algo Quiero verte bailar Verte gozar No sufras más Dale Bote el estrés Que solo se vive una vez Atrévete A bailar los dos Mueve tu cuerpo Al ritmo de mi voz Tú y yo Disfrutando el calor Queman a nuestros cuerpos Al ritmo del demo Dímelo Cri Castelo Urbano Pablo Figueroa S.E. Y no me lo crees Bebé Sabe que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato Por más que trato No olvido el día de tu partida Estuvo mal Lo sé Pero qué puedo hacer El tiempo no lo puedo retroceder A lo hecho pecho y ya Aceptaré las consecuencias Haz de caso que tú no me conociste Y que nunca me quisiste Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby lo siento Y todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Ya intenté, traté Pero al final no te olvidé Se me hizo imposible Encontraste en otra piel Sé que ayer Lo hice todo mal Y hoy no te vengo a rogar Solo quiero que sepas que Yo no cambiaré Aunque te prometa que lo haré No te di tu lugar, perdóname Necesitas a uno que sí te quiera bien Bebé, sabes que yo te fallé ayer Que me acosté con otra mujer Y en verdad no lo quise hacer Pero en verdad Lo de nosotros ya no es igual Incluso hasta en la intimidad Ya no eres mi otra mitad Estuve mal y lo acepto Sé que no fue lo correcto Te juro que ya no vuelve a pasar Baby, lo siento hoy Todo fue una mentira Tan solo una vez en la vida Por más que trato No olvido el día de tu partida Castelo Urbano Baby Castelo Urbano Baby Pa' lo fiero ese Dímelo, Cri Ese versátil Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer Cómo se llama lo de nosotros Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Dale baby que hoy Hoy te toca vacilar No lo tienes que aguantar Eso ya pasó de moda No tienes por qué el sardar Que no se queje Porque te tuvo para él Y te perdió No te valoró Y ahora el dueño tuyo soy yo Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Cuando ya no esté Me llamas Y yo llegaré No tengas miedo Que me iré Antes de las tres Él no te sabe querer No lo tiene que llorar Nunca te va a valorar Solo le gotas tu piel Solo quería jugar Tú te enamoraste de él Ya no te compliques más Baby, date tu lugar Se cansó de ser la buena Hoy la mala de la historia es Y no se le puede juzgar Cuando peleas con él Me llamas a mí, me llamas a mí Y me visitas al placer Qué rico fue el comerte ayer ¿Cómo se llama lo de nosotros? Que cuando queremos no comemos Consciente que está mal pero lo hacemos Siempre que te llamo vuelves Nunca me pone pretexto Lo nuestro solo es un juego Y yo tengo el control Y yo sé Que entiendes muy bien Que si me llamas Yo le llego donde estés Ya Dímelo, Castel Urbano Cris el versátil Ya Pablo Figueroa BC Dímelo, dímelo Cris, Cris, Cris Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Te hace la difícil Pero en el fondo Yo sé que quieres Ya no lo ocultes No me lo niegues Te hacen la boba Para que creas Que no me quieres Que no me fría En tu corazón hay nieve Yeah, yeah Me haces sufrir porque tú quieres Yeah, yeah, yeah Déjame entrar que afuera llueve El frío mata y el depresión de la vida El frío mata y el depresión duele Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres, no amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Dime de una vez La espera me mata Ya no soporto verte con él Si así lo quieres Así lo haremos No te rogaré Pero te hace la difícil Porque tú sabes que siempre lo haré Siempre te buscaré Yeah, yeah, yeah Ya no quedó nada Tú no sientes nada No quieres, no amarlo No quedó nada Tú no sientes nada Yeah Castelo Urbano Cris el Versátil Pablo Figuero S.B. Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Tú eres muy fría Fría Tú eres muy fría